Música Bueno, buen día, miren acá donde estamos, Prensa Pueblear, nos vinimos a la gruta de San Martín de Porres porque estamos acá con los chicos de Urcupahuay, que están organizando una carrera para este fin de semana por las orillas acá del río y nos van a contar un poco de qué se trata Hola, yo soy Romina, parte del grupo Urcupahuay, que es logística, que significa corredor de montaña Somos varios integrantes, en este momento estamos organizando lo que es la gruta trail una carrera de trail de montaña recorriendo los barrios Casita, Pueblito y Costa Azul con un lema que es Corriendo por Nuestra Campana, que es la campana de la gruta que se robaron en pandemia y bueno, estamos organizando este gran evento que esperemos nos salga lindo Totalmente, nos cuentan un poco de qué se trata esta carrera Bueno, en sí, primero es el 12 de noviembre y en sí se trata de recorrer un poco todo lo que es el pueblo todo lo que es la gruta, la costa del río invitamos a que toda la gente se pueda sumar y tenemos dos distancias tenemos 5 kilómetros y tenemos 13 kilómetros Bien, o sea, 13 kilómetros, chicos, anótenme en uno, ¿no hay? Y también pueden... ¿Yo puedo acercar el agua? Sí, tenemos mucho poste de hidratación también tenemos la carrera de los niños que van a hacer un trecho y van a participar y así que los invitamos a todos ellos también Ah, bueno, yo me sumo a esa A los niños Sí, 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 yo hago punta ahí, ¿eh? Bueno, contarte un poco cómo es el tema de la carrera no asustarlo, hay una carrera de 5 kilómetros que se trabaja acá en Barrio Casita entramos a unos arroyos y vamos por un vía cruzi después subimos de nuevo a la gruta vamos al pueblito en el pueblito los de 5 pegan la vuelta y van hacia el río y los de 13 kilómetros se van a Costa Azul y parte del pueblito por atrás y vuelven por el río Exigencia, ¿cuánto? Exigencia, linda hay muchas bajadas y bueno, al haber muchas bajadas también hay mucha subida Elemental Muy entretenido el circuito es muy entretenido les va a gustar estamos seguros que les va a gustar va a costar pero va a ser lindo Es un desafío Por supuesto Y bueno, venir a Embalse también ¿qué podemos encontrar en Embalse? ¿no? O sea, pueden entrar a pueble.ar y encontrar también los lugares las orillas, las costas para poder tomarse unos mates ¿no? La carrera, ¿qué hora empieza? ¿Cómo tienen esto? Sí, mira vamos a estar con la entrega de kit desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media, 9 más o menos calculamos puede variar ese día también vamos a inscribir gente para el que no se decidió todavía por la página ese día vamos a inscribir sí, tengan en cuenta que bueno, las calles del barrio son un poco angostas que vengan con tiempo así se acomodan su vehículo y que vamos a tener un servicio de buffet así que bueno vengan listos con el mate con las ganas de compartir y de competir ideal para venir en familia ¿no? para poder disfrutar de los entornos ustedes están viendo atrás miren dónde estamos acá van a llegar los corredores todos acá a este punto así que imagínense las fotos que vamos a tener acá de la llegada bueno chicos la verdad es felicitarnos corremos entonces dijo el mosquito estaba parado arriba al arado corremos por la campana por nuestra campana ya les vamos a contar desde Pueblear un poco la historia de este lugar y la historia de esta campana para que también ustedes sepan de qué estamos hablando acá y si son de la zona están cerca miren la medalla que se pueden ganar toda economía circular sí, de acá de Embalse porque obviamente lo que hacemos primero y principal es cuidar el ambiente en el que estamos chicos muchísimas gracias y nos vemos el domingo el domingo ya no nos queda nada nada bien chicos muchas gracias gracias